Buenos días a todas y todos y con puntualidad vasca, que es prácticamente la misma que la británica, vamos a empezar la mesa sobre servicios de prevención dentro del IV Congreso Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mi nombre es Íñigo Fernández, soy responsable de salud laboral en la comunidad vecina, en Cantabria, en la Consejería de Sanidad y agradezco la confianza que han depositado en mí los compañeros y las compañeras de Osalan para moderar esta mesa. Agradecimiento que hago extensivo a los cinco ponentes que vais a tener el placer de oír y luego preguntar y, por supuesto, a todos vosotros y a todas vosotras. El objetivo del Congreso es análisis de los desafíos laborales del mañana, pero en prevención el mañana es hoy. Y lo que dejemos de hacer o las decisiones que retrasemos se van a traducir en unas determinadas condiciones de trabajo y en un determinado nivel de salud de las trabajadoras y los trabajadores. Por lo tanto, no nos queda mucho tiempo, nunca nos queda mucho tiempo en prevención. La mesa pivota sobre tres ejes. Calidad, calidad vista desde los diferentes servicios de prevención, un análisis sobre el futuro y una reflexión sobre el presente a cargo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Estos tres ejes se van a desarrollar gracias a las personas que tenéis en la mesa, todos ellos con una dilatada vida profesional en el campo de la prevención y que desarrollan su tarea en un servicio de prevención mancomunado, un servicio de prevención ajeno, un servicio de prevención propio, como representante de una de las tres asociaciones empresariales que hay en el sector de la prevención y desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Aprovechense de su experiencia, de la posibilidad al final de preguntar sobre cualquier duda o mostrar acuerdo o discrepancia sobre todo lo que tratemos a lo largo de esta mañana y seamos políticamente incorrectos, eso por supuesto. Así que háganme el favor de apagar los móviles o ponerlos en silencio y voy a dar paso al primero de los ponentes. Sigur Artamendi es ingeniero técnico industrial y máster en prevención, es técnico de prevención con las tres especialidades y de su currículum él destaca que fue cocinero antes que fraile. Conoce la prevención desde dentro y desde abajo ya que diez años los dedicó a ejercer como técnico de prevención en Guipúzcoa. Luego pasó a tareas de gestión en Fremap, posteriormente Premap y en Quirón Prevención y hoy desarrolla su labor empresarial, su actividad profesional dentro de Osartén como director general. Osartén es un servicio de prevención mancomunado y desde luego puede ser cualquier cosa menos pequeño. 103 empresas, 21.000 trabajadores y casi 200 técnicos entre personal dedicado a seguridad, higiene, ergonomía y vigilancia de la salud dan una buena cifra de la magnitud de Osartén. Tuve la ocasión de coincidir con alguna otra de las personas de Osartén, destacar por ejemplo que hablan de gestión de las ausencias. Muchas veces el lenguaje no es inocente y mejor que de absentismo vamos a tratar de que determinados aspectos y conflictos dentro de la empresa, no solo un cambio de nombre sino un cambio de actitud y valores. En ese sentido, su ponencia va a versar sobre iniciativas preventivas en el mundo cooperativo y yo creo que puede ser un buen arranque para esta jornada dedicada a los servicios de prevención. Sigur, cuando quieras. Según on, Mirasquer de Noy, Torcha de Gaitic, muchísimas gracias. Iñigo, también por tu introducción. Y casi te he visto ya embalado con Osartén y tal, casi decía, joder, qué bien, va a seguir Iñigo hablando de nuestro mundo y de Osartén. Pero bueno, me ha gustado la introducción que has hecho y de alguna forma también nos permite entrar a hablar del tema que nos ocupa hoy. Yo tenía las dudas en cuanto al orden porque quizás en cuanto a la lectura de la ley de prevención, pues parece que el servicio de prevención mancomunado es un tema mixto, bueno, mixto. Al final está claro que es un propio mancomunado, pero es una cosa a caballo entre el ajeno y el propio. Y entonces yo me hubiera sentido más a gusto en un orden intermedio, entre el ajeno, entre el propio y tal. Pero bueno, en este caso, pues bueno, como tampoco creo que os haya molestado mucho, pues el orden del apellido probablemente haya determinado que yo esté hablando hoy primero con vosotros. Así que bueno, pues voy a aprovechar para hacer una introducción. En este caso, pues bueno, soy un recién aterrizado y soy todavía, aquí están compañeros míos de antes también de la etapa de Premap, de Fremap y también ahora de Osarten y todavía, pues entre ellos, soy un poco extraterrestre, ¿no? Pero bueno, ya me voy adaptando poco a poco y bueno, pues no sin esfuerzos también de mis compañeros también, los que quiero agradecer desde aquí también públicamente también, pues la paciencia que están teniendo conmigo, ¿no? Así que bueno, pues la ponencia en sí, pues voy a hacer una introducción y sobre todo, pues quiero contextualizar, pues que es Osarten, ¿no? Iñigo ha hablado de un volumen de trabajadores que nada es dañable, como ha dicho también, pero bueno, también dentro de lo que es toda la población trabajadora y dentro de lo que son los retos del futuro, pues a nosotros, quizás, pues los que nos ocupan y los que nos preocupan, pues pueden no coincidir en algunos casos con los que le ocupan generalmente a la población trabajadora o al mundo empresarial en general, ¿no? Entonces sí que me gustaría, pues, hablar de la primera parte de la ponencia en contextualizar, que sepáis y que veáis lo que es Osarten, lo que es el mundo mancomunado, el número de trabajadores a los que atiende y luego, pues, seguidamente, pues pasaríamos a ver un poco, pues, datos de sinistralidad y ver, pues, cuál es el hecho diferencial o de alguna forma también la singularidad que tiene, pues, este indicador en el mundo cooperativo en general. Y ya en la última parte, pues, hablaremos también de lo que son los principios cooperativos, porque, de alguna forma también, pues, condicionan bastante la forma y el modo en el que se tratan y se afrontan los retos del futuro, ¿no? Y ahí, de alguna forma, esta singularidad que tenemos, pues, hace que nos preocupen, pues, algunas cosas, como he dicho antes, que igual quizás a todos no les ocupen en este momento, ¿no? Y, bueno, pues, sin más, ¿no? Pues, estaríamos haciendo referencias a Eustad. Eustad cita una población trabajadora de menos de algo menos de un millón de trabajadores en la Comunidad Autónoma del País Vasco, ¿no? Y, en este caso, pues, bueno, la distribución por sectores sería, pues, bueno, estamos, es una sociedad vasca en general y, por lo menos, la población trabajadora ya, pues, bueno, está pasando también hacia la servitización, ¿no? Está pasando y migrando hacia el sector servicios, que ya supone un 75, 72% de la población trabajadora. La agricultura, que ha sido históricamente algo, pues, propio, inherente a la cultura de aquí también, pues, prácticamente ya está en un 1% ya casi desapareciendo, ¿no? Con explotaciones muy, muy pequeñitas. Y luego estaría el motor del País Vasco, que es la industria, con un 22% de la población trabajadora y la construcción un 5%, ¿no? Pongo esto para luego, pues, poder compararlo con los datos de la población de Osarten, ¿no? Porque en la población trabajadora del Servicio Mancomunado de Osarten, pues, la agricultura no existe, prácticamente, ¿no? Y la construcción, prácticamente, tampoco, ¿no? Entonces, estaríamos hablando 50-50 prácticamente de lo que son, bueno, un peso importante de la industria, pues, el parte de la industria y algo de los servicios, ¿no? Y luego, bueno, comentar, el título de la ponencia está hablando de las iniciativas en el mundo cooperativo, ¿no? Osarten no representa al mundo cooperativo. Y quisiera también hacer esta macitación para que no se hagan extrapolaciones que quizás no hemos pretendido en la ponencia, ¿no? El Quide sería el ente o la asociación que, de alguna forma, agrupa todas las empresas cooperativas de Euskadi, que estarían también en Confecop. El Quide, hay, lógicamente, una parte importante de los asociados a El Quide son de Osarten y son de Grupo Mondragón. Una parte importantísima, quizás la que más. Pero, el Quide o las cooperativas en Euskadi no es solamente el Grupo Mondragón o no es solamente Lagunaro. Por eso, que sí quisiera dejarlo claro, pues, el mundo cooperativo también en Euskadi, pues, tenemos la distribución de trabajo asociado, enseñanza, consumo y crédito, ¿no? Estaríamos hablando de algo más de mil cooperativas y 53.000 empleos, ¿no? Que son los datos que maneja actualmente el Quide, la asociación. Y luego estaríamos, pues, aquellos que estamos más encuadrados en el Grupo Mondragón. Pero vuelvo a decir lo mismo. No todo Mondragón es Osarten, ni Osarten es Mondragón solamente, ¿no? Osarten es una parte. En Mondragón estaríamos hablando, pues, bueno, pues, de la parte más importante del mundo cooperativo de Euskadi también. Y a nivel de grupos empresariales, pues, sin duda, pues, el más importante del País Vasco, ¿no? Tanto en empleos como en volumen de riqueza y de facturación incluida, ¿no? Inducida. En este caso, pues, bueno, en Mondragón Corporación tendrían cabida, pues, finanzas. Principalmente estaríamos hablando de la Oralcucha y seguros Lagunaro, principalmente. Estaríamos hablando de algo más de 2.000, 2.500 trabajadores, más o menos. Luego tendríamos la industria. La industria es una parte muy importante de la Corporación Mondragón. Estaríamos hablando de, prácticamente, de los 80.000 empleos de los que citamos ahí. Pues, prácticamente, la mitad estarían en industria, ¿no? Luego está la parte o la división de conocimiento. Principalmente ahí estarían, pues, bueno, los centros educativos y encabezados por Mondragón Universitatia y la Escuela Politécnica de Mondragón, ¿no? Y, finalmente, pues, estaría el sector de la distribución. El sector de la distribución, pues, también en la parte de servicios, pues, un número importante y volumen de trabajadores. Estaríamos aproximadamente hablando de la otra mitad, ¿no? O sea, aproximadamente, pues, cerca de 30.000, 35.000 personas trabajando en la división de distribución de la Corporación Mondragón. Y, bueno, pues, como os podéis imaginar, pues, ahí, principalmente, estaría, pues, el Grupo Eroski y Ausolán, por ejemplo, que es la parte de limpiezas y distribución de comidas a colectividades, también, que ocupa un número importante de población trabajadora, ¿no? Estos 80.000 empleos están en todo el mundo, ¿no? Y cabe citar, también, y por contextualizar, también, que cuando nos estamos refiriendo al País Vasco, a Euskadi, estaríamos hablando de 35.000 empleos en Euskadi. Ayer, precisamente, tuvo lugar el Congreso del Lesto, el Congreso de la Corporación Mondragón, ¿no? Donde se trataron distintos temas y ahí, por ejemplo, pues, cuando se citaron las estadísticas, se habló de una generación de empleo en los últimos años de 8.000 empleos a nivel mundial en la corporación, ¿no? Que es una cifra muy, muy, muy importante, ¿no? Y, finalmente, pues, se citaría el contexto Oxartén, ¿no? Entonces, bueno, pues, Iñú ha hablado de una población a la que damos cobertura importante, pero, de alguna forma, también, pues, yo me pregunto, y, sobre todo, también, pues, porque tengáis una idea de lo que suponemos o representamos, también, si somos o no somos una muestra representativa, ¿no? De los casi millón de empleos que estamos hablando, según Eustat, en el País Vasco, y estaríamos hablando de 53.000 en Erquide, pues, Mondragón suponía, en Euskadi, como hemos dicho, pues, algo menos de 35.000. Y, perdón, y en Osartén estamos hablando de una población aproximadamente de 21.000 trabajadores que estarían en servicio mancomunado. Entonces, como veis, por los ratios, perdón, por los ratios, pues, estaríamos hablando de un número, una población, pues, a priori, en cuanto a número, por lo menos en porcentaje, pues, muy, muy pequeñita, ¿no? Bueno, y las empresas que componen Osartén, pues, estarían ahí las más significativas. Estas son las empresas que están en el servicio mancomunado. Y, pues, aquí, pues, como podéis observar, y, bueno, supongo que algunas se os harán familiares, pero, bueno, pues, aquí tienen cabida desde Garaya, que es el polo Garaya de Innovación de Mondragón, el polígono de industria que está a la salida de Mondragón en dirección a Aramayo. Y ahí, por ejemplo, pues, estamos hablando de una empresa, una cooperativa de seis trabajadores. Y, luego, podemos estar hablando, pues, de empresas gigantes como Mayer o Fagor Ederland, que estamos hablando, pues, de cerca de 1.000, 2.000 empleos o así, ¿no? Entonces, es un grupo muy, muy, muy heterogéneo, donde prima, fundamentalmente, la actividad industrial, que estaría más o menos, un 80% de los trabajadores estarían en actividad industrial. Pero, pues, tienen cabida todo tipo de empresas, ¿no? Y, muchas veces, pues, no es fácil conjugar los intereses y la forma de atender a una organización grande, cómo se le puede apoyar a una organización grande, y la forma de atender a una población o a una empresa cooperativa mucho más pequeña, ¿no? Decir que Osarten es una cooperativa un tanto singular, ¿no? Porque todo el mundo hemos escuchado que los cooperativistas son los accionistas, son los propietarios de las cooperativas, de las empresas, y eso es así en general. Y en Osarten, pues, tienen una particularidad, ¿no? Que, aunque también lo sea, lo es en un grado muy pequeño, ¿no? Osarten, los socios trabajadores de Osarten son propietarios de Osarten en una cantidad o en una proporción, pero también lo son estas empresas asociadas, ¿no? Estas empresas que están en el servicio mancomunado son, a su vez, socias del servicio mancomunado. Con lo cual, nosotros, pues, bueno, cuando estamos hablando de Osarten de socios, distinguimos entre socio-trabajador, que es la persona que está trabajando en este equipo, o socio, que es la empresa, la empresa que está en el servicio mancomunado, ¿no? En cuanto al tamaño de empresas, pues, sí quería también enseñaros, también, pues, bueno, que estamos hablando de, en cuanto al... Ahí tenéis, por ejemplo, que 12 empresas, que son de más de 500 trabajadores, pues, emplean a 12.000 trabajadores, no algo más de la mitad, ¿no? O sea, que prácticamente la mitad del colectivo que atiende Osarten estaría encuadrado en 12 empresas únicamente, ¿no? Estamos hablando luego, pues, bueno, ya veis la distribución, ¿no? Pero 17 empresas pequeñitas, pues, emplean a solamente 81 trabajadores, ¿no? Entonces, como os he dicho, la distribución de las empresas es un tanto heterogenea, aunque, como os he comentado, también prima, fundamentalmente, en el sector de servicios. Y, bueno, pues, aquí empezaríamos a ver dónde estarían, dónde podrían estar las singularidades, ¿no? Entonces, viendo, por ejemplo, pues, uno de los indicadores secundarios, ¿no? Quizás de la consecuencia de la gestión preventiva de las empresas, ¿no? Y de la gestión de los accidentes, ahí vemos, por ejemplo, cuando estamos hablando de los índices de incidencia, que, como sabéis, son el número de trabajadores que sufren accidente con baja entre la población trabajadora en total, pues, estaríamos hablando de un gap o una singularidad, que es que en las empresas que están asociadas a Osarten, pues, en la evolución del índice de incidencia, en general, pues, es significativamente inferior a lo que es la población trabajadora en Euskadi en general, ¿no? Tienen muchas explicaciones, ¿no? Y quizás algunas de ellas también estén en los principios que vamos a ver un poco más tarde, ¿no? Pero, bueno, esa diferencia existe también, ¿no? Y no es una cosa, un tema casual, circunstancial, referido a un mes o a una época determinada del año, sino que, bueno, pues, viene siendo así en los últimos diez años casi de forma de interrumpida, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues, se puede ver quizás con mayor diferencia y, bueno, pues, aquí estamos viendo también un poco, pues, hacia... Viendo un poco cuáles son los retos del futuro, pues, estamos viendo que, bueno, pues, cuando todo apunta que las diferentes etapas que han surgido en la prevención, ¿no? Pues, en el tema de los avances de la gestión, tecnológicos, etcétera, y tal, han ido reduciendo significativamente los índices, pero ha llegado un momento, aproximadamente desde el año 2014 o así, en el que eso ya vemos que no está ocurriendo, pero no está ocurriendo en general y tampoco está ocurriendo en el mundo cooperativo y en el mundo de Osarte. La tendencia, pues, indica que tendríamos que ir a la baja, pero ahí nos falta algo, ahí nos falta algo, o existe algo, está ocurriendo algo que hace que no vayamos así, ¿no? Entonces, las reflexiones son distintas y, seguramente, pues, dependiendo a cada uno, pues, cómo le afecte, pues, podrá sacar conclusiones distintas, ¿no? Pero yo, en mi humilde opinión, también creo que aquí, por lo que hemos compartido algunas veces, también, en las reuniones de Osarten, pues, ahí, de alguna forma, ahí se está trasladando, pues, la falta de la cultura preventiva o que la cultura preventiva, pues, no se ha impregnado totalmente, por lo menos, la actividad no se ha impregnado totalmente de la cultura preventiva, que sería necesaria, y que ya la ley de prevención, ya la citaba en el año 95, en el preámbulo. En nuestro caso, pues, vemos que no estamos subiendo los índices de incidencia en general, si lo hacen la población trabajadora en Euskadi y en su conjunto, y nosotros, pues, estamos manteniendo. Pero esto también esconde una pequeña trampa. Bueno, no es una trampa tampoco, pero, bueno, esto puede mascarar ciertos comportamientos, ¿no? Y aquí lo que sí que me gustaría trasladaros es que entre el colectivo de las empresas, de las personas que trabajan en el mundo cooperativo, como sabéis, pues, hay una parte significativa que son socios cooperativistas, que esos no figuran en la estadística de arriba, esos no están en las estadísticas de Osarten en el País Vasco, solo estarían los trabajadores por cuenta ajena que trabajan en esto, en el mundo de las cooperativas. Y, como iba diciendo, pues, ese estangamiento, al final, pues, se está enmascarando una realidad distinta. Y es que entre los trabajadores cooperativistas los índices se van reduciendo año tras año, pero en los últimos dos años estamos viendo que entre los trabajadores eventuales o trabajadores por cuenta ajena está creciendo. Y esa es una de las reflexiones que estamos haciendo, es que por qué no seguimos bajando y por qué en el colectivo de los odios baja y en los de los de cuenta ajena no baja, ¿no? En el colectivo de cuenta ajena, el comportamiento sería similar al que estamos viendo arriba, en este caso. Entonces, ahí no seríamos un hecho diferencial con respecto a lo que está ocurriendo en el resto de la población trabajadora en general. He dicho en algún momento que en una parte importante de lo que es la población trabajadora del servicio mancomunado de Osarten, el peso de la industria estaríamos hablando aproximadamente de un 80% de peso. Entonces, lógicamente, cuando estamos hablando de índices de incidencia, por ejemplo, pues ni Grupo Eroski tampoco ese servicio está en el servicio mancomunado, tampoco Auxolan está en el servicio mancomunado, que son empresas de servicios potentes. Entonces, el 80% del peso de Osarten es industrial. De ahí que, de cara a los índices de incidencia, donde nos fijemos nosotros fundamentalmente, sea en el sector industrial. Y aquí en esta diapositiva, pues bueno, podéis ver claramente esta parte que quedaba oculta en la anterior. Y no es otra que el colectivo que ahí se indica, como TCA, Trabajadores por Cuenta Ajena, pues el índice de incidencia, como podéis ver desde el año 2015, pues está subiendo. Está subiendo año tras año. Bueno, a continuación, me gustaría contextualizar y más allá de hablar de estadísticas, hablar un poco de cuáles son los principios del mundo cooperativo en general, de Mondragón en particular, y cómo estos principios también hacen que de alguna forma también la forma de afrontar los retos que tenemos de cara al futuro, pues puedan ser distintos a los que pueda tenerlo cualquier otra empresa o grupo. En este caso, y bueno, si me voy a la página web de Erquide, en Erquide pues estamos citando que los principios cooperativos estarían la visión voluntaria, la gestión democrática, la participación económica, tanto en esto, en la propiedad como en los resultados, la autonomía y la independencia en el área de actuación, la educación, la formación y la información como parte importante, pilar importante también de lo que es el esto, el crear, de alguna forma también, el hacer partícipe la sociedad también de este movimiento, la cooperación y la intercooperación, por supuesto, el interés por la comunidad o el retorno a la comunidad también, que es uno de los pilares importantes que están desde el principio del inicio del mundo cooperativo. Estamos hablando aquí de Erquide, evidentemente no va a ser muy distinto a lo que es el grupo Mondragón. El grupo Mondragón, como sabéis, su existencia se remonta a los años 50, a medida de los años 50, estaríamos hablando de un grupo con unos 60 años de vida, pero el mundo cooperativo en Euskadi no empieza ahí, no empieza en Mondragón. De hecho, empieza en otros sitios, hay cooperativas industriales muy importantes que son anteriores al grupo Mondragón y me gustaría, por ejemplo, aquí referirme a Alfa, que es una empresa que ahora prácticamente Alfa está de capa caída también, pero que está en los inicios del mundo cooperativo, en Eibarra. Y como decía, en el modelo de gestión corporativo, en los principios básicos corporativos, no puede ser muy distinto lo que se indica en Arquíde. Y aquí estaríamos hablando de la soberanía del trabajo basada en la educación, con lo cual, el área de conocimiento de Mondragón tiene una importantísima importancia estratégica y lo que es la soberanía del trabajo. Y el carácter instrumental y subordinado al capital, es decir, el capital no es el fin, tampoco es el medio, sino que está totalmente subordinado al trabajo, en este caso. Estaríamos hablando también de participación o organización democrática, como se citaba en Arquíde, de la libre adhesión, de la participación en la gestión, como he dicho también, tanto en el capital como en los resultados, de la solidaridad retributiva, también, de alguna forma, pues, haciendo que el cociente entre el sueldo o el anticipo más bajo y el más alto no sea muy elevado. Esto, lógicamente, el mundo cooperativo también lo ha tenido que adaptar en el tiempo, porque, por lo menos, yo no lo he vivido así también, pero desde el principio me consta que, por lo menos, las diferencias entre el sueldo más bajo y el más alto en el pasado eran más reducidas, estaban más comprimidas. Lógicamente, pues, bueno, eso se hacía que a la hora, por ejemplo, de captar personal en puestos directivos, pues, la importancia era muy difícil competir con la empresa privada. Entonces, esa diferencia o ese abanico se ha abierto un poquito más. No va a ser nunca tan alto como lo que puede ocurrir en la empresa privada, pero tampoco tiene nada que ver con lo que podía ser esto al principio. Y luego, pues, bueno, el carácter universal de las cooperativas, hemos dicho 80.000 empleos en todo el mundo, de los cuales solamente 35.000 estarían en Euskadi, o sea que en el área industrial, por ejemplo, pues, ayer estaban hablando de que aproximadamente dos tercios del volumen de facturación del Grupo Mondragón vienen de fuera, del área internacional y estas cooperativas en muchos casos se internacionalizaron ya, pues, cerca de los años 80, principalmente, o sea que en ese sentido pues lleva mucha ventaja, ¿no? Estaríamos hablando también de la intercooperación, o sea, es decir, que en un momento también entre las propias empresas cooperativas sigue siendo ese espíritu y de alguna forma la vocación de transformación social, ¿no? Es decir, el carácter de contribución al entorno y que la actividad económica de la cooperativa y del mundo cooperativo pues sirva para que el entorno pueda crecer, tanto económicamente como socialmente también, ¿no? Estarían los principios, ¿no? Bueno, el modelo de gestión lógicamente pues estaría abatado en esos principios, serían personas en cooperación con un proyecto compartido, una organización participativa de una empresa excelente, en este caso, con resultados socioempresariales. No estamos hablando de resultados económicos, como hemos dicho, el capital sería un hecho subordinado al trabajo y estaríamos hablando de resultados socioempresariales. en este caso, ¿no? Aquí sí que me gustaría también hacer un esto, un pequeño matiz en el sentido de volver un poco a lo que supone Osarten. No lo he dicho, pero en Osarten trabajamos 45 personas actualmente, ¿no? El funcionamiento de Osarten desde el punto de vista de la cooperativa sería como cualquier cooperativa con su asamblea y con su consejo rector. Lo que pasa es que, al contrario que puede ocurrir en otra cooperativa, el consejo rector, que es a quien rinde cuentas el director general de la compañía, no está formado por trabajadores de Osarten. En este caso, hay dos socios de Osarten, que son trabajadores de Osarten que están en el consejo rector, pero en el consejo rector los componen representantes de los grupos de esas 101, 102 empresas que he citado antes. Entonces, bueno, pues ahí, de alguna forma, tenemos la suerte, entre comillas, bueno, yo creo que es una suerte también de poder tener al cliente, en este caso, en el consejo de administración. Los principales retos del futuro, en este caso, pues bueno, no son muy distintos a los que pueda tener cualquier otra empresa en general, ¿no? Está claro, y yo aquí solamente por no extenderme y con los 20 minutos que no sé cómo voy de tiempo, Íñigo, muy bien, pues tampoco me voy a poder extender mucho, pero bueno, estaríamos hablando fundamentalmente, fundamentalmente, he querido resaltar cuatro en este caso, ¿no? Que yo creo que son comunes a todos. Por un lado, estaríamos hablando del envejecimiento de la población trabajadora, estaríamos hablando también, por una parte, de la dificultad de captar el talento, ¿no? No me gustaría hablar tampoco de retener, porque parece que retener pues estás haciendo pues quizás más allá de lo que deberías pues para forzar a una persona que siga contigo cuando no lo está deseando, me centraría principalmente en la atracción del talento. Aquí haré pues un matiz con el hecho de que, bueno, pues el talento en general y la dificultad de captación es un problema inherente a todas las industrias ahora mismo, pero aquí me centraré en el tema, como no puede ser de otra manera también, del colectivo sanitario y del colectivo de medicina. Y luego, pues de lo que está hablando últimamente tanto pues de los entornos, del entorno buca, ¿no? Que estamos en un entorno volátil, incierto, complejo y completamente ambiguo, ¿no? Pero bueno, eso como hemos dicho también es inherente a todas las empresas también, no es algo que nos afecte solamente exclusivamente a nosotros. Y luego, por otra parte, estaríamos hablando pues de los problemas que está generando también pues el tema de la obsolescencia en el conocimiento, ¿no? de la rápida transformación de tanto de la actividad tecnológica, de lo que nos viene encima por lo menos con todos los temas de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a la población, pues la verdad es que me dio una sorpresa porque cuando yo estaba probando la ponencia pues estaba pensando pues en cómo armaba o argumentaba los datos para luego defender una serie de conclusiones pero me salió el tiro por la culata, ¿no? Porque yo luego me di cuenta que lo que realmente estaba ocurriendo en el grupo Mondragón en general entre la población cooperativa pues no era lo que yo estaba pensando que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, pues dicho esto, aquí, pues bueno, quise hacer tres fotos en distintos momentos de lo que teníamos con la población en general tanto en el año 96, haré la foto de ahora 2018 y la foto de 2025 para ver dónde estábamos cuando salió, cuando entró en vigor la ley de prevención como recordáis y dónde vamos a estar dentro de unos pocos años, ¿no? Aquí de usted yo no he podido extraer lo que es la población trabajadora y ahí, como veis, lógicamente, pues no hay personas de 80, muchas personas de 80 y pico años trabajando con lo cual aquí estaríamos hablando de toda la población, por los miles que aparecen ahí podéis verlo, ¿no? Entonces, bueno, pues entre, cuando entra en vigor la ley de prevención el colectivo de personas que tenemos en edad de trabajar, no todos activos, pero estaríamos hablando de un 16%, un 16% de la población en edad de trabajar estaría entre los 155 y los 65, ¿no? Esto del año 2018, pues la foto ya, lógicamente, como podéis ver es distinta porque la pirámide pues va perdiendo la base y va tomando una forma de un árbol con lo cual pues la parte más ancha de las ramas va subiendo arriba y va creciendo en volumen y en edad también, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, la foto de hoy sería que un 23% de la población de Euskadi en edad de trabajar, insisto, no son todos activos, estarían un 23% de los 155 y los 65, ¿no? Entonces, ahí hemos visto claramente esa evolución, ¿no? Y, lógicamente, esto es uno de los posibles escenarios, Porque, al final, la foto de los 25 es imposible hacerla si no te sitúas en un escenario determinado y puede que sea este o puede que sea otro también, pues dependiendo de lo que es la migración, la capacidad que tengamos de captar a gente que viene de fuera a trabajar aquí, tal, esto lógicamente podría variar, pero la foto que hace usted con uno de los escenarios estaría hablando de que el 25% de la población en edad de trabajar va a estar entre los 55 y los 65 años, ¿no? Muy bien. Y, bueno, pues mi sorpresa fue que en el colectivo de los cooperativistas sabéis que estamos encuadrados en el colectivo de Lagunaro, de Lagunaro es la mutua de los cooperativistas y, pues, la verdad es que me lleva de sorpresa porque en Lagunaro cuando quise sacar la foto exclusivamente de la población activa de Lagunaro pues yo pensaba que íbamos a estar, o sea, que el tema del envejecimiento nos iba a llegar antes que al resto, ¿no? Y la respuesta era que al revés, o sea, que principalmente el golpe se lo van a llevar y se lo están llevando las empresas en general y a nosotros quizás esto es una de las cosas que nos va a llegar un poco más tarde, ¿no? Porque solamente el 18% de la población trabajadora a día de hoy estaría entre los 55 y los 65 años. En cuanto a la dificultad de atracción y retención del talento, de atracción en este caso, pues yo aquí, pues, y en un hecho de transparencia por lo menos, trasladados el dato de que ahora mismo estas 100 empresas que están en el servidor mancomunado emplean o empleamos a 20 médicos especialistas en medicina en el trabajo. Ese es el colectivo que tenemos la foto de hoy, ¿no? Este año hemos podido incorporar dos y solamente se nos ha ido por jubilación uno. La foto del año 2019 es que van a salir cuatro y yo, pues, tengo serias dudas de que seamos capaces de atraer cuatro personas en el mundo cooperativo, ¿no? Y en 2020 el escenario que tenemos ahora mismo es que se salgan cinco y en este caso estaría hablando solamente de las jubilaciones, ¿eh? Estamos hablando de las jubilaciones al margen de que en un momento a quien puede haber un proyecto más atractivo o le puedan de alguna forma también o pueda querer o cambiar de zona geográfica de trabajo o lo que fuera, ¿no? Estaríamos hablando solo de jubilaciones, con lo cual, pues, bueno, aquí el mundo cooperativo tiene iniciativas. Estaríamos hablando, por ejemplo, de Mondragón People, Nerecop, Mondragón for Future. Son iniciativas en el mundo cooperativo en general, pero ninguna de ellas, ninguna de ellas hasta el momento por lo menos, tiene en cuenta el tema del colectivo sanitario. Luego, el entorno buca, pues, bueno, ¿qué os voy a decir? Nos está afectando a todos y estamos hablando de un entorno en el cual ya no existen mapas, no existen mapas para los directivos de las empresas, no existen mapas para los trabajadores, no sabemos muy bien a dónde vamos, está un entorno cambiando continuamente y lo único que podemos tener es, de alguna forma, brúculas en todo caso y con eso será bastante porque no tenemos nada más, ¿no? No voy a extender mucho más por ser un hecho que afecta a todo el mundo, ¿no? En cuanto a la obsolescencia de los conocimientos, pues, lo mismo, ¿no? Pues, bueno, herramientas están cambiando, inteligente artificial, el tema de la industria de 4.0 también está impactando muy fuerte también en la población trabajadora también, el Mondragón también es, de alguna forma, también una avanzadilla también, pero de momento nadie está hablando de la gestión de personas 4.0 también, ¿no? Que debería ser también ir en paralelo con esto, ¿no? Y, para terminar, pues, bueno, pues, algunas de las iniciativas que desde Osarten vemos que tienen importancia en este momento, pues, estaríamos hablando de profundizar en el modelo cooperativo de la promoción de la norma ISO 45.000. En el entorno de Mondragón, pues, hay un número muy elevado de certificación de OSAS 18.000 también, de alguna forma, ahí también somos pioneros también y, lógicamente, pues, bueno, pues, el momento obliga a hacer la adaptación a la ISO 45.0001, ¿no? Y nosotros también entendemos que como Osarten también debemos ser ejemplo, ¿no? El modelo gratus para ayudar a las empresas de alguna forma a ir superando etapas en la gestión, ¿no? Y en la cultura preventiva, ¿no? Y en ese sentido, pues, es un modelo que uno está dando bastante éxito y las empresas de alguna forma están, el modelo referencia en el que están mirando dentro del grupo es este, ¿no? Actividades de liderazgo saludable y de empresa saludable, ahí la actividad de OSARTEN, principalmente ya no estaríamos hablando de un servicio de prevención mancomunal solamente, sino que estaríamos ya quizás hablando del área de consultoría, ¿no? Onde hay, de alguna forma, la vocación de OSARTEN es también salir o ser visible más allá de lo que es el entorno del grupo Mondragón, ¿no? La cultura preventiva que pensamos y de alguna forma pues estamos convencidos de que en ese diagnóstico la parte que faltaba ahí en impactar para luego tener resultados índices de incidencia era la implantación de la cultura preventiva y, lógicamente, pues, bueno, pues todo este entorno volátil que estamos viendo y el tema de las empresas entornos líquidos y tal, pues obliga de alguna forma a hacer una gestión más fuerte en el ámbito psicosocial, ¿no? Y ya termino, lógicamente, pues, bueno, pues el tema de los esqueletos en ergonomía, pues va a ser un factor importante también para reducir los riesgos también en este mundo, ¿no? Así que, pues, bueno, sin más, os agradezco vuestra atención. Estaremos aquí luego también, lógicamente, para cuando os abra el turno de preguntas, cualquier pregunta que queráis formular o reflexión que podamos compartir también, pues estaré encantado de hacerlo con vosotros. Mira, Esquerda Nori. Gracias.